Pensarás No soy tan malo chica, yo no busco cuatro babies Con la autoestima baja y que no saben qué decir Yo me follo a las mentes como Dante o como Casey Pero entiendo que prefieras al estéril que vive en el gym A tu novio el rapero dale una pistola Que si se encuentra conmigo lo descoso como a un kid Es lo que tiene hablar con un puto rock and roll A que a pesar de que le mola nunca lleva camisas de Kiss Salí del sur donde los ríos de sangre me enseñaron Que los problemas no los quema el hachís Habláis de New School y solo entiendo de diamantes Y diamantes de las mentes ya lo dejo todo aquí